Sergio Cacho Méndez desde Tacuarembó, 20 en 20, 2004 a 2024 con esta próxima edición del 19 Capitales que larga el próximo domingo. Único uruguayo en haber participado en las 20. Felicitaciones. Y del pago de Gardel. Bueno, muchas gracias Dante, muchas gracias. La gente en Montevideo también me ha llamado, me ha estado llamando, felicitándome por esto, que vos sabés bien que no es sencillo. Ha tenido que ser un esfuerzo muy grande, sacrificios de todo, de la familia, de los amigos, de todo, para participar en las 20 ediciones. Y hablando de la familia, ¿vas con tu nieto otra vez? Otra vez con Juan Bautista. Ya tiene 17 años, ya es la cuarta edición que vamos con él. Y bueno, hemos cambiado de auto, hemos retosado de lo lindo e intentaremos dar la vuelta. Alguna vez hemos estado adelante, alguna vez hemos estado en la mitad de la tabla, otra vez sumergidos en los abismos de la clasificación. Pero en fin, el tema es participar y representar a Tacuarembó. Perdiste por milésimas el primer puesto en la clasificación general, un año. ¿Vas en el Orfeo Negro, el DKW? Exacto, este año voy con el DKW, que hace apenas 19 años que no lo movemos. La última edición del 2005 lo corrimos con el DK. Y ahora lo reflotamos de nuevo para hacerlo más emblemático. Sí, la vez que perdimos con Dújar, 2011, fue por 21 centésimas que perdimos la carrera. Pero bueno, las carreras son así. Y el automovilismo regularidad es un automovilismo muy preciso, el cual nosotros no estamos todo el año atrás de la agujita. Cacho, para la gente que nos ve a través de Canal 7 y la red informativa del interior, a grosso modo, el pasaje, las etapas... Bueno, en la primera etapa une Montevideo con el centro de la República. Va hasta Flores, hay 5 primes de tierra y termina en Colonia. Segunda etapa termina en Paisandú, hay 3 primes de tierra. Luego tenemos Paisandú, hacemos todo Artigas, termina en Rivera, la tercera. Cuarta etapa pasa por acá, que es el jueves. Pasa larga de Rivera a la 1 de la tarde. Así que acá estarán pasando los primeros coches 3 menos cuarto, más o menos. Y termina en Melo, es una etapa cortita debido al calor y como está la carretera, la 26. Luego, la quinta etapa une Melo con Maldonado. Y la última etapa hace todo Maldonado, Rocha, Minas, se va a Iguá de nuevo, da toda la vuelta por allá atrás, por Pan de Azúcar y termina en Montevideo. Largamos frente a la Intendencia Municipal de Montevideo. La Intendenta Carolina Cose nos está esperando y nos recibe ella también. Felicitaciones. ¿Te acordás de la primera edición, 2004, 11 de marzo? Cómo no me voy a acordar y disfruto mucho con eso, con esos recuerdos y esas fotos mirándolas de nuevo.